¡Hola a todos! Uno de mis siete lectores, para más señal, un familiar, me ha dicho, con la confianza que nos da precisamente esa relación de parentesco, que parezco un charlatán, que debo ofrecer contenido si la gente quiere creer que tengo algo que ofrecer. Cuando me dijo la palabra charlatán, vino a mi mente esos personajes de las películas antiguas del oeste, en blanco y negro. Ese que se ve subido en una carreta, con una chistera y una levita raída, llena de polvo, vendiendo aceite de serpiente a los indios. Esto no puede ser, me dije a mí, no. Si quieres vender algo, tienes que enseñar un poco la patita, aunque sea un poco. Por otra parte, tampoco puedo desvelar todo, porque hay que dejar algo para lectura del ensayo. Siendo así, me dije, vamos a grabar un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a ofrecer algo de contenido de la parte técnica. Y en concreto, saltándome varios capítulos, como son los referentes a la planificación y organización, uno que, creo, tiene especial importancia y al que he dedicado especial cariño, porque me ha sido muy útil a lo largo de mi carrera como opositor, es el que denomino fuegos de artificio. A él me voy a referir en este vídeo. Cuando hablo de los fuegos de artificio, realmente estoy utilizando un símil, como podéis bien imaginar. Y creo que no hay ninguna forma mejor de exponerlo que mostrándoos un ejemplo. ¿De acuerdo? Vayamos allá. ¿Sí? ¿Empiezo ya? Sí. De acuerdo. Tema 15. Delitos contra la salud pública. El Código Penal se refiere a los delitos contra la salud pública en los artículos 359 a 378. El primero de los artículos, el 368, en concreto dice Serán castigados con pene de prisión de 3 a 6 años y con multa del tanto al triplo los que realicen actos que estén encaminados al cultivo, a la elaboración o al tráfico de drogas o que de un modo u otro promueva o favorezcan en el mismo. Se trata de un artículo que tiene mucha importancia. Yo creo que es un artículo muy importante en el Código Penal. Cuando el legislador lo introdujo en el año 1995, aunque después ha sido objeto de modificaciones, quiso darle un papel fundamental. Sí. Entiendo, entiendo. Me acuerdo. Sí. Llevo poco tiempo opositando. Sí, la verdad es que sí. Sí. Bueno, lo he intentado, pensé que tenía que hacerlo y he hecho lo mejor que he podido. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien, ese es el caso de un opositor fracasado. Le han fallado muchísimas cosas. Le ha fallado la puesta en escena. Esto que estoy haciendo ahora mismo es una puesta en escena. Estoy hablando de vosotros y estoy mostrando una cara mía. Yo soy padre, yo soy hijo, yo soy esposo, yo soy opositor, soy preparador y tengo una profesión en el ámbito de la función pública. Tengo todas esas cosas, tengo muchas caras. Y cuando soy opositor, cuando me examino, tengo que desempeñar un papel. Y desempeñar ese papel bien es crucial. En él hay que emplear fuegos de artificio. Os muestro ahora el ejemplo del opositor 2, el que va a utilizar los fuegos de artificio. Un momentito. Tema 15. Los delitos contra la salud pública. El Código Penal dedica los artículos 359 a 378, ubicados sistemáticamente en el capítulo 3º del título 17º del libro 2º a los delitos contra la salud pública. Estos preceptos que he citado, los artículos 359 a 378, se ubican sistemáticamente dentro de un título más genérico, cuál es el de los delitos contra la seguridad colectiva. No confundir contra los delitos contra la salud pública a que se refiere el capítulo 3º. A su vez, el tipo básico es el que se contempla en el artículo 368 del Código Penal. Precepto este que dice textualmente que los que ejecuten actos de cultivo, de elaboración o de tráfico o de cualquier otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines, serán castigados con pena de prisión de 3 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor del objeto del delito. Ciertamente, el artículo 368 del Código Penal ofrece lo que para algunos autores es un tipo penal en blanco. No da una definición de lo que ha de entenderse por drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que son expresamente citadas en el precepto. Para ello, puede resultar muy útil acudir al cuadro 2 incluido en el anexo de la Convención de Naciones Unidas sobre tráfico de ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1988. Se incluyen en el referido cuadro las siguientes. Acetona, ácido antranílico, ácido sulfúrico, éter etílico, metil etil cetona, piperidina y tolueno. Son estos los denominados precursores, aquellos que en abstracto y habida consideración de la Comisión de Derecho Delictivo, pueden dar a la tipificación dentro del ámbito del artículo 368 del Código Penal. Bien, aquí termina el ejemplo. Como habéis podido comprobar, esto ha sido una apuesta en escena. Con esta apuesta en escena he querido escenificar hasta qué punto lo que hace el opositor 2 ante un tribunal marca la diferencia. Pero marca la diferencia no solamente por la actitud o el carácter, marca la diferencia por el contenido. Habéis podido comprobar cómo el opositor 1 se mostraba, se exhibía como apocado, tímido, dudó, titubeó con la numeración del artículo, dudó, titubeó con su contenido, no se ciñó al contenido literal del artículo y cometió varios errores. No utilizó la tercera persona del singular en la exposición. No hizo una exposición fluida, estuvo plagada de un sinfín de pausas. El lenguaje corporal también ponía en relieve que se trataba de un opositor nervioso y, como decía anteriormente, ya entró suspendido. Por contra, cuando he hecho la exposición del opositor 2, habéis podido comprobar que he utilizado eso que yo antes decía, son los fuegos de artificio. Es aquello que marca la diferencia, es ese plus, tanto de contenido como de exposición. Es esa nota diferenciadora que marca que hay más esfuerzo, hay más estudio y hay más preparación por parte de su opositor. Este fuego de artificio arranca mucho atrás, no solamente se da el día del examen. Os he puesto un ejemplo bastante gráfico y, por otra parte, real. Cuando tuve ocasión de estudiarme hace muchos años la famosa lista del cuadro 2 de Naciones Unidas de 1988, tuve que realizar un esfuerzo memorístico bastante importante. Igualmente lo he tenido que hacer ahora, no penséis que esa lista la tengo ahora en la memoria, ni muchísimo menos, se me olvidó. En su momento no era necesaria. Si os soy sincero, no hacía falta estudiar esa lista interminable de los denominados precursores. Es más, en la oposición que yo me preparé, el opositor cuenta con unos 20 minutos para cantar cada tema. Realmente resulta muy difícil cantar un contenido de unas 30 páginas de entre 15 a 20 minutos. El que lo haga mejor, el que transmita la sensación de fluidez, el que lo cuente de forma tal que parece que le sobre los conocimientos y que necesita más tiempo para descargar todo aquello que tiene en su cabeza, será el que consiga transmitir esa sensación de superioridad. Si conseguimos iniciar la exposición citando literalmente el artículo, estaremos transmitiendo la sensación de que todo el artículo lo sabemos literalmente. Ahí empieza el primer fuego de artificio, pero no se queda ahí. Como dije anteriormente, ¿es necesario utilizar o memorizar la lista de precursores del cuadro de Naciones Unidas? Realmente no. ¿Supuso un esfuerzo bastante importante por mi parte? Sí. ¿Por qué? Porque si tengo la fortuna o si llego a tener la fortuna de que este tema me hubiera salido en el examen, yo hubiera podido lanzar todas esas sustancias anteriormente mencionadas, el acetona, el ácido antranílico y hubiera causado la sensación de que tenga un dominio absoluto sobre la materia. Otro ejemplo que habéis podido observar es cómo el opositor 1 citó sin más el artículo 368, mientras que el opositor 2, en cambio, hizo un estudio de la ubicación sistemática del precepto. Dijo que el precepto viene dentro del capítulo 3º del título 17º del libro 2º del Código Penal. Y además, el opositor 2 hizo una cita de la nomenclatura, la terminología literal de la titulación de cada uno de ellos. Se dijo de los delitos contra la seguridad colectiva, de los delitos contra la salud pública, delitos y sus penas. Eso es un esfuerzo memorístico importante. Pero la sensación que se transmita al tribunal cuando se le consigue hacer ver que se sabe no solamente lo que dicen 309 y 68, sino que además, ¿dónde está ubicado? Que se tiene un conocimiento de toda la estructura, de todo el esqueleto del Código Penal, por libros, por títulos y por capítulos. Que se sabe a su vez interrelacionar con otros que están ubicados dentro del mismo título, eso transmite una sensación que son lo que yo vengo denominando fuegos de artificio. Diréis, mi oposición no tiene nada que ver con lo jurídico. Y llevaréis razón. Pero esto es un simple ejemplo. En mi ensayo pongo otros ejemplos relacionados con otras materias que igualmente pueden considerarse fuegos de artificio. Los fuegos de artificio es algo que tenéis que amar. Tenéis que conseguir dominar. Tenéis que hacer de ello una virtud que se demuestre que desbordas conocimiento y que el tiempo te viene corto para intentar transmitir todo aquello que llevas dentro. Es como si se hubiese abierto un grifo y los conocimientos empezasen a chorrear y no pudieses parar. Esa es la sensación que se tiene que transmitir. Sensación de dominio. Pudiera pensarse que una oposición en la que el componente oral tiene mucho predominio, bien sea por la propia dinámica de los exámenes o por cualquier otra razón, se presta más a estos fuegos de artificio. No lo negaré. Pero yo creo que los fuegos de artificio no pueden limitarse exclusivamente al ámbito de una exposición oral, de lo que es cantar el tema. Esto podrá ser igualmente útil para exámenes tipo test o podrá ser útil igualmente para los exámenes de exposición escrita. En definitiva, el fuego de artificio no se limita a cómo se habla. El fuego de artificio también es lo que se redacta. El fuego de artificio también es el conocimiento que aporta un plus, el que va más allá del que pueda tener la media. Eso es fuego de artificio. Ese fuego de artificio en un test se podrá dar al IBE cuando las preguntas tengan un nivel de complejidad superior y vayan encaminadas para establecer un rasero. Aquel que tenga más conocimientos porque haya hecho ese sobreesfuerzo podrá sacar más puntuación en el test. Igualmente, si el examen no es un examen oral, pero es escrito, en el inicio de la redacción y al final de la redacción también podrán insertarse estos fuegos de artificio. Sean citas de fechas, sean citas de conceptos memorísticos tal y como las ideó su autor. Cuando somos capaces de citar textualmente lo que ha dicho algún autor de relevancia, conseguiremos transmitir esa sensación de seguridad, de aplomo, de conocimiento. Y eso será lo que marca la diferencia. Diferencia que podrá servir no solamente para probar o suspender, que a priori parece lo más importante, sino también para poder sacar mejor plaza. A veces el sacar más número, sacar más nota, marca la diferencia entre ejercer dentro de tu propia ciudad o, como yo digo, tener que hacer las españas. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis podido sacar provecho de este truco, pequeño, gran truco que os cuento. Y sobre todo, espero que ese mi séptimo lector tan crítico que es conmigo, cuando vea este vídeo, me quite la levita, me quite la chistera y deje de verme como un vendedor de aceite de serpiente. Muchísimas gracias por vuestra atención. En breve, en breve, ya dentro de poco, estará listo el ensayo. Está todo ultimado, pendiente de que mi editor, el buen Saúl Gutmann, por fin me dé el visto bueno para el título, aunque realmente ya le tengo convencido y es el que yo quiero, así como también que me mande una portada que sea atractiva. Muchísimas gracias y hasta luego.